de la semana. ¿Qué ocurre ahí en su barro? Ya sabe cuál es el cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres. El nuestro sí funciona, ¿no? Como otros. Exacto, ese sí funciona. El nuestro es efectivo, funciona y funciona bien. No hay los comortes que está llama y llama y nada. Y nada, así que vecinos, gracias por estar acá. Vamos a contarles muchas obras que se han hecho ya en esta semana, arreglos importantes y también sus necesidades. Muy bien, vamos a empezar entonces ya con la información y les contamos que Pichincha registra una disminución en las atenciones por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos y en hospitalización. Sin embargo, los casos por COVID-19 siguen en aumento. Hasta la fecha, Ecuador supera los ciento cuarenta y dos mil contagios. Mayor número de pruebas y relajamiento de las medidas de bioseguridad son dos factores que influyen en el registro de contagios por COVID-19. En las últimas semanas, Pichincha registra una disminución en las atenciones hospitalarias. Sin embargo, se mantiene como la primera provincia que concentra más casos positivos. Hasta la fecha se contabilizan cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y un contagiados. La ocupación de las camas de terapia intensiva de las UCI es del ochenta y seis por ciento y la ocupación de hospitalización es setenta y uno por ciento. Según el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, existe la posibilidad de un rebrote. Sostiene que el nuevo centro de contagios está dentro de las viviendas por reuniones y fiestas familiares. Pero el énfasis debe estar en la responsabilidad de cada individuo. Hay más indisciplina de las personas. Es obvio que va a haber más contagio, un contagio más rápido. En nuestro país, los casos confirmados con pruebas PCR son ciento cuarenta y dos mil cincuenta y seis y la cifra de fallecidos, once mil setecientos dos. Mientras que la capital supera los treinta y nueve mil contagios, la Secretaría de Salud del municipio sugiere recomendaciones para frenar la propagación del virus. Ve que el sistema sanitario tenga la capacidad para gestionar un posible aumento de los casos y que sea capaz de implementar medidas de vigilancia epidemiológica y efectivas. Por el momento, no hay nada más efectivo que seguir las medidas de bioseguridad para evitar un contagio, mientras el país avanza en la adquisición de una vacuna. Todas las farmacéuticas y también con la iniciativa COVAX, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud. Hay exigencias que son difíciles de cumplir, como por ejemplo que nosotros demos una cuota inicial. Esta cuota, asegura el ministro, es considerable y se buscarán los mecanismos. O tres veinte por persona, porque son dos, en la mayoría de los casos son dos las vacunas. Vamos a vacunar a diez millones de personas al inicio, es un costo considerable. Y formó Priscila Cadena. Les contamos que los moradores del barrio La Raya, al sur de Quito, denuncian una fuga de agua que lleva varias semanas generando malestar en el sector. Ellos solicitan su reparación de forma inmediata. La fuga de agua se encuentra ubicada exactamente sobre la calle Carapungo, en el barrio La Raya, al sur de la ciudad. Los vecinos denuncian que el desperdicio de líquido vital lleva varias semanas. Estamos casi como un mes, pero eso también afecta para nosotros. Tenemos acá también en la calle I, que también hay una fuga del acantarillado que sale y la pestilencia. Es unos quince días, sí, y no vienen a ayudarnos. Aseguran que han llamado a las autoridades competentes para su reparación, sin embargo, no han tenido una respuesta positiva. Dicen que vienen, que vienen y no, no, no tenemos ninguna respuesta. Está mal porque debería venir la empresa a arreglar, porque ya están bastantes días que está ahí en ese lago y es una pena que se vaya. Y es que el daño es un verdadero dolor de cabeza, pues les preocupa que la gran cantidad de agua que sale afecta a las casas aledañas, humedeciendo las paredes, además del daño que genera en la calzada. O sea, usted sabe que las aguas dañan toda la pavimentación. Es un desperdicio total, pues, y no vienen a hacer nada por el barrio. Por ello solicitan la reparación urgente. Se le pide a las autoridades que vengan a arreglar. Esto tiene que componer los demonios sitios. En Quito informó Adriana Rojas. Y sin duda para este problema una velita. No sean malitos, ven arreglando esa fuga en la raya. Vean ustedes, nos vamos a encomendar a San Cuchito para que les ayude, por favor. Ven, ahí está el... Vean cómo se ve el agua, cómo se ve el agua. Esperemos que con esta llama purificadora, este mismo día la purificación llegue a este barrio de la ciudad. Qué bárbara. Así que autoridades del agua potable, pero si van a arreglar, coordinen con la empresa de obras públicas para que de una vez no dejen dañado más de lo que ya está. Así que el pedido de nuestros vecinos. Vamos con Sofía Vintimilla. Está en el Centro Comercial Granada. La Secretaría de Salud instaló brigadas médicas para atención preventiva y diagnósticos del COVID-19 en este sector. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Son cuatro los centros comerciales del ahorro los que están involucrados en este proyecto del municipio de Quito que está coordinado por la Agencia Metropolitana de Control. Las autoridades señalan que en promedio son 60 las pruebas que realizan a diario y el objetivo es realizarlo a 450 comerciantes. Te damos en cuenta que hoy en día es importantísimo señalarles. Y Gagato, luego él va a mostrarles en cámaras cómo están todas las imágenes. Les decía que es importantísimo señalar que el 100% de los comerciantes en su mayoría pretenden reactivarse y de allí que cada vez se incrementa el número de personas que están realizando esta prueba. Vamos a hablar entonces con las autoridades, el director de la Agencia Metropolitana de Comercio para que nos amplíe la información. Muy buenos días, señor director. Primero el balance. De las personas que ustedes realizan a diario la prueba, ¿cuántas de estas tienen COVID positivo luego de las 48 horas, obviamente, de los resultados del hisopado? Un poco para que la ciudadanía sepa cómo va el tema de la propagación del coronavirus en estos sectores. Muy buenos días con todos los televidentes. Bueno, en realidad el porcentaje es bastante bajo. Sí, hemos tenido mucho éxito con las pruebas COVID y con las brigadas que se están realizando en los centros comerciales. Es importante destacar que se han programado tres puntos para la toma de pruebas. Sí, uno está en el norte, uno en el sur y uno en el centro. Particularmente en este centro comercial contamos con tres brigadas, las cuales se está dando atención a los señores comerciantes con el fin de que se precautele la salud tanto de los comerciantes como de la ciudadanía en general. Y esto creo que lo realizan en horas no laborales, puesto que en este momento el centro comercial, por ejemplo, está cerrado y siempre en espacios abiertos. Así es, los protocolos de la Secretaría de Salud es que siempre sean espacios abiertos, ventilados para poder precautelar la salud de los comerciantes, de las personas que asisten a las pruebas y de los médicos. Hasta el momento, ¿cuántas pruebas se han realizado? Bueno, estamos tomando en promedio 60 pruebas diarias. Están programadas para la semana alrededor de 450 y cabe destacar que las brigadas también se extenderán a lo largo del mes que viene. De estas 60 pruebas diarias, ¿cuántas arrojan resultados positivos? Como le digo, el porcentaje es bastante bajo. No le puedo dar un número exacto, sino hasta que salgan ya los resultados desde la Secretaría de Salud. Ustedes, como agencia metropolitana distrital de comercio, ¿cuántas personas han tenido que acudir ustedes o han sido notificados ustedes que portaron el virus durante este tiempo y en especial que comenzaron a trabajar ya en estos centros comerciales? Dentro de la agencia, pues realmente no tengo conocimiento de quién haya sido portador del virus. Particularmente de la dirección de centros comerciales, pues puedo decir que todos hemos llevado los protocolos adecuados y nadie se ha contagiado. Le preguntaba esto porque es importante en sectores como San Roque, por ejemplo, el Centro Comercial del Tejal. Es penoso ver cómo hasta los pasillos están siendo arrendados por comerciantes informales. Fuimos a hacer un recorrido inclusive con la Secretaría de Seguridad y ellos tuvieron constatar que obviamente el aforo no se cumplía. Y si es que la comunidad encima de eso tiene el virus, sería mucho más fácil que se conviertan en focos de propagación. ¿Ustedes qué trabajo están haciendo para evitar que suceda esto y se reactive la economía de la ciudad? Realmente estamos trabajando en inspecciones periódicas. El día martes estuvimos también en el Centro Comercial del Tejal, revisando cuestiones de cumplimiento de aforo, tanto como de bioseguridad. Gracias. Bueno, y como ustedes ven en las imágenes, se monitorea por parte del personal del municipio de Quito. Se toman todos los datos, también da presión, signos vitales, y luego se pasan a realizarse el hisopado. Vamos a conversar con uno de ellos. Muy buenos días, señor. ¿Usted en qué Centro Comercial trabaja? En el Centro Comercial Nuevo Amanecer. Importante que se realicen estos chequeos, así estamos más tranquilos. Sí, por supuesto, con la seguridad para poder seguir trabajando. ¿Usted conoce a alguien de su entorno que tenga coronavirus o tuvo coronavirus? Sí, lamentablemente sí. Un familiar mío se contagió y falleció con coronavirus. No tiene importancia de cuidarse. Muchas gracias. Bueno, ahí ven todos los protocolos que se siguen y como les decía, todo también está debidamente refrigerado y esterilizado en cuanto a los temas de los hisopos también para que puedan llevarse todos esos resultados hacia la Secretaría de Salud y luego de eso, luego de 48 horas, se entregarán los resultados. Así amanece la capital en los centros comerciales del ahorro, así también se puede reactivar la economía y todas las personas que acudan a estos lugares van a tener la certeza de que todos los vendedores al menos están totalmente sanos y libres de coronavirus y así también da mucha calma a la capital. Y hasta le voy a pedir que nos muestre estas lindas imágenes desde la terraza del Centro Comercial Granada. Miren la capital, lo preciosa que se ve con ese cielo totalmente despejado y esas cúpulas de las iglesias y también toda la infraestructura riquísima del patrimonio cultural de la humanidad que tenemos. Roberto. Gracias a Sofía Intimilla, divino el paisaje de nuestra ciudad de Quito, que sin duda hoy con ese cielo azul nos permite, claro, a visorar esperanza, que esa es la parte más importante. Veamos en cambio lo que nos dicen acá a través de nuestra red social, el 0985184393. En pantalla usted puede ver, nos dicen buenos días, tengo una denuncia acerca del parque que es ubicada en el sector de Solán, en las calles Domingo, Belandia, Lorenzo Flores, Diagonal Unión Educativa, Cardenal Espino, la minucia es que el parque está totalmente abandonado desde hace mucho. Y es verdad, vean cómo está el parque. Condiciones realmente malas del parque, espacio público, la ayuda necesaria. Mira, claro, hace mucho rato, hace mucho rato que no han ido por allá. Buen día, tubería rota, calle Esbriseño y 10 de agosto. Ahí está, desde hace más de un mes, desde hace más de un mes, está esto así, autoridades del agua potable. Señores, TVC, les necesitamos que nos visiten como se encuentra el parque que las conchas azules y está abandonado. No le dan mantenimiento ni los juegos didácticos, están dañados. Vean, más parques, ¿ah? Al municipio hay que llamarles la atención con los parques, hay un montón de parques que no, no están en buen estado, están terribles en el sur, al menos, están realmente terribles. Buenos días, saludos de una persona a la tercera edad, mi nombre es María Eugenia, le comento que desde hace un buen tiempo, mi hijo fue gestionando el cambio de tubería de la alcantarilla, no dan respuesta, algunos señores bien tomaban fotos y se van. Allí unas fotos de cómo está anteriormente y cómo se está hundiendo la calle. Vean, cambio de tubería solicitan porque se está hundiendo la calle. Así que, por favor, si usted nos dice dónde es, mi querida María Eugenia, le vamos a ayudar encantada, ya nos mandó, encantados. Mira cómo está, ahí nos manda, pero no, no nos dice dónde. Si nos manda la dirección, María Eugenia, con todo gusto, ¿ah? Buenos días, TBC, mucho agradecido por publicar, venía Galoplaza, Lazo, Norte y Quito, en el partero central, ciertos negocios han colocado su publicidad, ocupando el espacio público. Vea esto. Uy, chicas, caramba, todo norte, ¿ah? Todo norte, vean esto. En la mitad, autoridades de control público, a esto hay que, claro, todo norte, hay que ponerle orden, vea. Ahí está. Todo norte, no se pare, no se pierdan. Bueno, buenos días, TBC, no sé si eso puede pasar, hay fecho, horario, en esta pandemia van a ser farra. Vean, gran baile. Autoridades, métanse en el Facebook, hay un montón de bailes de este fin de semana. Buenos días, se nos pueden ayudar con la empresa eléctrica, ya tenemos problemas desde inicio de la pandemia. Aluminado público, mal estado, organización vencedores de Pichincha y la Biloxi. Con los robos que hay, la delincuencia, sectores de la ciudad de Quito en muy mal estado en la luz de las calles. Organización vencedores de Pichincha, sector de la Biloxi, por favor. Buenas tardes, miren, nos pueden ayudar. ¿Se acuerdan de esto? San Rafael, esto fue ayer, vea Sultana, ayer, en el triángulo de San Rafael, ¿se acuerda? Bueno, inmediatamente acudieron. Voy a mandar un abrazo al Javi, también, que nos dio fotos al municipio, que han trabajado inmensamente una cantidad de arreglos que ayer solicitamos. Vean, arreglaron el problema del triángulo. Enhorabuena. Aquí nos están pidiendo que, por favor, ayudemos a encontrar a Luqui. Se perdió este sábado 26 de septiembre, sector de Chiris y Río Coca. Aún le seguimos buscando. Cualquier información, 099-811-6452. Oh, y ¿saben qué? Algo más, Sultana. Miren esto, es increíble. Esto circuló por todo lado el día de ayer. Por favor, 20 perros atrapados en una casa ubicada en la Medina General Enríquez, frente al estacionamiento del Centro Comercial Plaza del Valle, Triángulo de San Rafael. Esto corresponde al municipio de Rumiñahui. Atención, municipio de Rumiñahui. Todos están flacos, no tienen agua. Y uno de ellos murió, los otros se lo comieron. El tipo vive ahí y no permite la entrada a nadie. Y cuando se toca la puerta no sale. Una chica que vive en el edificio de al lado ha denunciado este caso tres meses al municipio, o animal, a la policía. Y como siempre no sirven para nada. Pero el problema es que no es el municipio de Quito, pues. Es el municipio de Rumiñahui. Por eso no les atienden. Municipio de Rumiñahui. Ahí están los peludos. Miren ustedes. Ahí están. Miren. Ahí están los peludos. Veinte. Así que por favor, municipio de Rumiñahui. Y si puede ayudar al municipio de Quito, enhorabuena. Esto es en la ciudad satélite que cerquita, allá en el Triángulo de San Rafael. Vean, ahí están los peludos. Denuncian los vecinos. Ojalá tengamos respuesta y eco a esto. Así que, Ali, problemas con los peludos. Realmente lamentable ese caso. Esperamos que desde las autoridades actúe de forma inmediata. No puede ser este maltrato, porque es un maltrato a veinte animalitos que viven en esas condiciones. Les contamos ahora que los moradores del sector del Batán Alto, en el norte de Quito, solicitan a las autoridades competentes el mantenimiento de uno de los parques de la zona. Ahora, varios vecinos temen que el descuido del espacio provoque la proliferación de roedores y con ello también enfermedades. El parque está ubicado sobre la calle de Los Motilones. Según el testimonio de la comunidad, meses antes del inicio de la pandemia, el sitio no recibía mantenimiento, provocando que los vecinos y deportistas no cuenten con un espacio para efectuar actividades recreativas. No se puede uno acercar porque la hierba está muy alta, no hay cuidado. No pueden jugar ni usar nada. No sé, ¿por qué no vendrán a cortar? La hierba es tan alta que cubre gran parte de los juegos infantiles. Los senderos para caminar no se pueden identificar y en cualquier momento los vientos fuertes de la capital pueden desprender una rama seca de los árboles, ocasionando accidentes. El municipio sí se ha descuidado, creo, por este tema de pandemia y tanta cosa. El principal temor de la comunidad es que por el descuido, el parque albergue roedores e insectos que atraigan enfermedades. No solo este parque, sino algunos de los de arriba también. Aquí no hay un parque para hacer deporte, aquí por el barrio. Sumado al incremento de la delincuencia en la zona, pues las condiciones de lugar hacen que algunos se escondan entre la maleza. Nosotros también estamos aquí como reciclamos, tenemos miedo el día de noche por las hierbas que se esconden por ahí. Mucha gente sale en la mañana y no hay seguridad. Esperan pronto las autoridades escuchen sus pedidos y se da solución al problema del sector del Batán Alto, ubicado en el norte de la capital, informó Sofía Vintimilla. Al retornar, comuneros de San Luis, en la provincia de Napo, se encuentran preocupados por la erosión del río Coca. Hay quienes han perdido sus fincas y además aseguran que el socavón se encuentra a unos 150 metros de la comunidad. Esto y más, les notamos al retornar en el primer noticiero de la comunidad. Son las 8 y 19 de la mañana, temperatura en el distrito metropolitano 10 grados centígrados. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Siempre es un gusto trabajar para ustedes. Este es el primer noticiero de la comunidad. Inquietudes, denuncias, todo el acercamiento que vamos a tener en beneficio de crear una estructura distinta, ejes transversales para que esta ciudad crezca y sea atendida adecuadamente. En pantalla usted va a poder ver nuestro número de contacto, el WhatsApp, el 098-518-4393. Adónde ese número, póngalo como emergencia. Cuando tiene algún problema, detecta alguna anomalía dentro de su realización, dentro de su parque o dentro de su calle. Estamos para servirle. Y por eso, Adriana Rojas se encuentra en el Parque Marianita de Jesús. Esto es en el sur de Quito, por si acaso. Nuestros vecinos solicitan, moradores de ahí, el mantenimiento de este espacio de recreación que es necesario. Adriana, con romería incluida. Adelante, por favor. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes. Así es, ya estamos acá en el sur de Quito, en el barrio Marianita de Jesús, acá con nuestros vecinos, quienes están cansados de las condiciones en las cuales se encuentra el parque infantil. Pues, como lo ves, es prácticamente un basurero, además de que la maleza ha cubierto los juegos infantiles y también las máquinas de hacer ejercicio. Pero para quien nos brinde mayores detalles, se encuentra con nosotros nuestro vecino. Vecino, buenos días. Ayúdeme con su nombre. Cansados de estas condiciones. Presidente del barrio. Muchísimas gracias por asistir a nuestro pedido. Quisiéramos, pues, realmente decir que miren cómo está el parque infantil, nada más. No hay para qué expresarse nada, porque es el descuido más grande que hay en el municipio en el sistema de aseo. Así es, no hay nada más que decir. La basura lo dice todo, la maleza lo dice todo, las condiciones en las cuales se encuentran los juegos infantiles son deplorables, lamentablemente. También en la esquina de este parque han hecho prácticamente una vivienda a los indígenas. Ahí están. Al fondo, debajo de los árboles, hay dos personas que están durmiendo, descansando hasta esta hora. Pero vamos por partes. Desde febrero del 2015, hemos tenido el agrado de pedirle a la empresa pública metropolitana de aseo, por lo menos unos basureros viejos de plástico y no han llegado hasta la fecha de hoy. Hemos reiterado el pedido a la dirección de parques y jardines de la zona de Loyal Faro, para que nos den limpiando desde el 20 de marzo. De este año, pero no hemos tenido ni por lo menos una respuesta. A la abogada Justín García, administradora de la zona sur de Loyal Faro, le he presentado la queja de todo lo que nos está faltando. Incluso de la jauría de perros callejeros que andan por aquí, que nos tienen ya cansados y no tenemos que hacer. De los contenedores de basura que no llegó jamás y que tenemos un grave problema en la Antonio Jativa y Multi. Hay unas gradas que en un costado se arregló bien y el otro le dejaron ahí. Es puro hierba, es puro ratonera, insectos y basura por consecuentemente. Porque también hay que decir que nuestra gente también es bien descuidada, bien indisciplinada. Así es, vecino indisciplinada, porque lamentablemente el olor que se puede percibir aquí en este parque vecina es sumamente un poquito asqueroso, por decirlo así. Es muy, porque utilizan este parque como inodoro prácticamente. Así es, señorita. Si estamos cansados de tanto desorden, tanta indisciplina, tanta suciedad. Usted me decía que no era capaz de mandarle a sus nietitos a jugar porque lamentablemente el parque no brinda las condiciones. El parque no brinda ninguna seguridad y ningún aseo, ninguna. Eso solicitamos, por favor, primero una desinfectación de este parque. Es lo primerito que deben hacer para después que comiencen, ojalá. Así es, vecina. Los graderíos también están prácticamente perdiéndose entre la maleza, las peleas también entre las personas indigentes. Entonces, aquí es un problema también, vecino. Sí, eso es. Es mucho problema porque incluso en las madrugadas juegan boli. Me imagino que son las personas indigentes, ¿no? Entran y se agreden, se hieren. Entonces, no es justo. Mira, ahora, por el preciso momento están ahí las personas indigentes. Esas personas indigentes se ponen a alivar después a unos problemas aquí. Y lo que le pido al señor alcalde es que por favor nos ayude con este parque. Es la ciudadela más abandonada y no es justo que nos estén abandonados. No nos podemos atraer a nuestros hijos ni a nuestros nietos porque el parque es un basurero. Lo que yo quisiera, por favor, a los señores de los jardines y parques que nos vengan a limpiar y nos pongan fumigando para que así los niños tengan su recreación. Y también, por favor, les pedimos de los señores municipios. Ya hicimos un pedido también de que por favor nos cambien los juegos de los niños. Miren cómo están los juegos. Y, o sea, nuestros niños de aquí, de nuestra ciudadela, no pueden estar así con esos juegos. Muchísimas gracias. Así es. Es el pedido desesperado de nuestros moradores del barrio Marianitas de Jesús, acá en el sur de la capital. Así que, Robert, tú ya lo has visto, amigos televidentes. Este es el basurero que tienen como parque vecinos. El basurero es poco. Realmente, qué estado de este sitio recreación. Mi querida Adriana, mandales un abrazo a los vecinos. Vamos a implorar a San Cuchito con la vela mágica. Tú con tus romerías, yo con mi vela, para ver si hoy día o en transcurso de estos días les atienden. Es increíble cómo está. Gracias, Adriana Rojas. Qué pena ver ese parque en ese estado sucio. Ahí hay gente indigente, gente que está, que son de condición de calle, durmiendo, genera mal aspecto. Hay mal olor, hierbas, los juegos ya no existen, las bancas tampoco. Todo esto es la triste realidad de este sitio. Así que invocamos a la sensibilidad de San Cuchito, a la sensibilidad de los amigos. Que yo sé que nos están viendo del municipio, a ustedes, con esta vela. De la milagrosa, que por favor haga lo necesario, que influyan ustedes para que les dé mejores días a este sector. Trabajamos en beneficio de Quito y exponemos estos detalles, que para mucha gente debe ser muy poquito, pero para estos vecinos es muy, pero muy grande. Esperemos la ayuda y la intervención inmediata. Ahora les contamos que tras la denuncia ciudadana de una fuga de agua emitida en nuestro noticiero de TBC en la comunidad, la empresa metropolitana de agua potable informó que se realizó la reparación de la tubería y la calzada en el sector El Triángulo, esto en la avenida Híraló e Isla Española. Y 39 barrios del sector del Valle de Cumbayá sufrirán el corte en el servicio de agua potable este viernes 9 y sábado 10 de octubre. La suspensión de servicio se debe al montaje de un tubo alimentador en la central hidroeléctrica recuperadora. Desde las 18 horas de este viernes 9 de octubre, el servicio de agua potable para los sectores de Cumbayá, Miravalle y Tanda sufrirá el corte del abastecimiento de líquido vital, debido al montaje del tubo alimentador del flujo principal a los inyectores de la central hidroeléctrica recuperadora, ubicada en el sector de Paluguillo, perteneciente al sistema integrado de Papayacta. Así lo informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sanamiento, EMAPS. Este trabajo nos va a permitir que la empresa genere nuevamente energía eléctrica a través de la recuperadora, es decir, 14.6 megavatios. Según las autoridades, alrededor de 100 funcionarios trabajarán en una jornada continua para recuperar el servicio lo más pronto posible. Se prevé que la suspensión tenga un lapso de 24 a 35 horas. Nosotros como Agua de Quito hemos organizado iniciar los trabajos a partir de las 04 horas de la madrugada del 9 de octubre y se terminarán estos trabajos del día 10 de octubre. Desde la entidad municipal se recordó a la ciudadanía que estas actividades son para el bienestar de los quiteños y cuidar la salud de los mismos. Además, se solicitó a los moradores de los barrios afectados abastecerse de líquido vital suficiente para cubrir sus necesidades durante el corte, informó Mauricio Sánchez. Vecinos, ya saben, hay corte, así que por favor tome las precauciones del caso. Luego dirán, nunca me avisaron, nunca supe, puchicas, ¿qué pasó? No puede ser. Mide un feriado, entonces por favor tomen, ya han indicado el por qué se lo tiene que hacer. Tome usted las precauciones necesarias, los recaudos para estar tranquilo en este corte que no será de mucho tiempo. Cerca de 100.000 metros cúbicos de lixiviados están almacenados en el relleno sanitario de Elinga. Los nuevos representantes de este sitio esperan la próxima semana ya iniciar con el proceso de contratación de la empresa que ésta deberá tratar los líquidos que desprenden de la basura. Le contamos. A mediados de este año el relleno sanitario de Elinga fue declarado en emergencia por la falta de procesamiento de los líquidos desprendidos de la basura, denominados lixiviados. En aquel tiempo la aspiración de las autoridades era que esta alerta acelere el proceso de adjudicación de la empresa encargada del trabajo. Tiene que hacerlo una empresa especializada, que garanticen que pueden hacer el trabajo y en un tiempo determinado. Sin embargo han transcurrido varios meses y aún estos líquidos no son tratados. Los lixiviados son aproximadamente 100.000 metros cúbicos, que son los que se han quedado ahí. Están represados en cinco piscinas. De acuerdo a los representantes de Mgirs, la próxima semana iniciará el proceso de adjudicación de la empresa que procese estos líquidos. Tenemos que tomar en cuenta que las normas legales y la ley te exige ciertos y determinados tiempos para cumplir dentro de los procesos contractuales. La principal preocupación de varios ediles y comunidades es que la acumulación provoque daños ambientales, pues al parecer existen algunas denuncias al respecto. He recibido denuncias de vecinos sobre el posible derrame de lixiviados. Temor que fue descartado por la gerente de Mgirs. No implica que exista una afectación de un daño ambiental, porque nosotros tenemos barreras de seguridad en las piscinas y obviamente el lixiviado siempre está recirculando, entonces no existe esa posibilidad. En tanto, avanza la construcción del cubeto número 10, que espera prolongar al menos siete meses más la vida útil del relleno sanitario. Para que así en el 2021 el Cabildo anuncie cuál será el nuevo espacio o método para procesar las cerca de 2.200 toneladas de desechos diarios que produce la capital, informó Sofía Vintimilla. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Al retorno les contamos que el huracán Delta ya tocó tierra en México hace pocas horas. Al menos 40.000 turistas y también habitantes tuvieron que evacuar. Ya regresamos con esta información y más. Ahora, protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado dos metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Comuneros de San Luis en la provincia de Napo se encuentran realmente preocupados por la erosión del río Coca que no se detiene. Hay quienes han perdido ya fincas, además aseguran que este socavón se encuentra apenas a 150 metros de la comunidad. Presta atención. En la comunidad de San Luis hay preocupación. El socavamiento producto de la agresiva erosión del río Coca pone en riesgo a sus pobladores. Edwin Aguirre cuenta que con el pasar de los días pierde de a poco su finca, ubicada en ese tramo. Las hectáreas no se volverán a recuperar, ni la tranquilidad dice. La extensión de la finca era de 43 hectáreas. Con esto que ha venido derrumbándose, derrumbándose y con la erosión se completó. Ahora habrá una afectación de unas 7 hectáreas. Y es que les quita el sueño, porque la tierra se carcome de a poco, sin posibilidad de detenerla. El socavón está a pocos metros del pueblo, donde habitan unas 120 personas. Está a 150 metros de la población. Ese es el problema que tenemos, o sea, el más peligroso. Y de ahí la erosión del río sigue su curso. Les preocupa además la falta de ayuda, dicen, por parte de las autoridades. Pues lo más probable es que próximamente se queden sin agua, pues los tanques que abastecen de líquido al pueblo se encuentran en riesgo. Entonces, esos tanques de agua son los que, le digo, la variante que nos ofrecieron hacerlo para no quedarnos sin agua. Pero hasta el día de hoy, que ya son nueve días, no han regresado a ver la forma de hacer. Pero si no hay solución, y en el caso de presentarse más derrumbes, los pobladores tendrán que abandonar la zona. Tenemos que salir. Y es que el pasado 7 de abril, la Fuerza de la Naturaleza destruyó parte de los oleoductos y del poliducto, dejando al país casi un mes completo sin producción petrolera. Problema que afortunadamente fue solucionado. Sin embargo, la erosión agresiva avanza, destruyendo las zonas laterales del río Coca. Además, poniendo en riesgo la vía Quito-Lago Agrio y a más de un centenar de pobladores que viven en esta zona. Informo, Marilín Jaramillo. Una placa de reconocimiento recibieron los dos agentes de la Policía Nacional que se enfrentaron a bala contra delincuentes por defender a una joven en la ciudadela La Garzota, esto al norte de Guayaquil. La víctima los visitó en el hospital de la institución donde les mostró su gratitud. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Se trataba del cabo segundo Diego Loza, quien permanecía tendido sobre la calzada esperando ser auxiliado debido a las heridas de bala que recibió en sus extremidades inferiores. En total cinco. En dos me parte el femur de la pierna izquierda y los otros tres en la pierna derecha entran y salen. El hecho ocurrió el pasado 29 de septiembre cuando se percataron que una joven era víctima de dos antisociales quienes la amenazaban con dispararle para que ella entregue un dinero que no tenía. Iban dos hombres en la moto, uno de gorra, de moño, fue el que me apuntó y me quería disparar porque si no le daba la plata, pero yo ya no tenía plata. Apareció la policía y se armó la balacera y yo ya no sé más porque yo me agaché en mi carro. Siete días después la joven acudió hasta el Hospital de la Policía Nacional en Guayaquil. Llevaba en sus manos una placa de reconocimiento para quienes fueron sus ángeles de la guarda. En el metal les decía que gracias a ellos volvió a vivir. Sin embargo, sus palabras se quebrantaron a la hora de conversar con los uniformados. Gracias por eso y gracias a ustedes por su detenimiento, a la Policía Nacional que pudieron asistirme en el momento preciso. Seguramente no podría estar contando sus historias si ustedes no hubieran aparecido. Gracias. Feliz, gracias a ellos que estoy vivo, primeramente. Claro, es un reconocimiento emotivo por el agradecimiento que tiene la ciudadanía sobre la Policía Nacional de nuestro trabajo, saben reconocer. La progenitora del agente herido también se encontraba junto a su cama. Asegura sentirse más tranquila de verlo recuperarse cada día, aunque reconoció que las imágenes de su hijo tendido sobre la calzada le llevaron a pensar lo peor. Eso para mí fue algo traumante porque ver a un hijo así en el suelo gritando de dolor para mí fue algo terrible. Así fue el emotivo instante en el cual esta joven se reencontró con sus salvadores lejos del susto y con la tranquilidad de saber que todos están fuera de peligro. Por el momento se me quebraba la voz porque me da mucha emoción de que estemos aquí contando la historia. Como dije, estemos todos vivos. Definitivamente el reconocimiento que hace la ciudadanía es algo que a nosotros como policías nos llena de mucho más entusiasmo y en realidad nos llena de mucho más valor para seguir cumpliendo con nuestra visión. Que perder un seno no es quitarte la belleza, perder un seno te hace más valiente. Con sus rostros y cuerpos pintados, así se presentaron estas 10 valientes mujeres de diferentes provincias del país, quienes son parte de Cicatrices de Honor, la última campaña de lucha contra el cáncer de mama en Ecuador. Todas ellas se unieron para hacer un pedido. Atención oportuna, medicación que es lo que mucho nos hace falta para continuar con nuestra lucha. Y es que este mes es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y su mensaje, además de empoderamiento, es de prevención. Sin embargo, para Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, en el país no habrían cifras oficiales. No tenemos cifras reales de cuántos pacientes con cáncer hay, ni tampoco en qué ciudades. Por eso es difícil trabajar en prevención. Pero si es que hay esa decisión de levantar un censo de pacientes de todos los hospitales públicos, privados en todo el país, créanme que podemos trabajar más en estas estadísticas. A este evento también acudió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien dijo que el cáncer posiblemente se estaría volviendo una epidemia, y criticó al sistema de salud. Voy a defender la salud de los ecuatorianos desde el punto de vista preventivo. Una prevención, promoción y educación en salud que lamentablemente durante muchas décadas no se han destinado recursos para esta loable solución. A decir de la entidad, el 81% de las mujeres con cáncer de mama no tienen carnet de discapacidad, informó Ismenia Solórzano. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información. Les vamos a contar que el incremento del IVA al 15% formaría parte del programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Los detalles al volver. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Seguimos con más información y les contamos que una reforma tributaria ambiciosa y paulatina forma parte de la Carta de Intención de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En este paquete se buscaría incrementar el IVA al 15% para el año 2022. El incremento en los ingresos fiscales en al menos 2 mil millones de dólares para el año 2022 es una de las metas del programa que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo alcanzar esto? La sugerencia es a través de una reforma tributaria que contenga un incremento al impuesto del valor agregado de tres puntos porcentuales, es decir, del 12 al 15%. El documento del multilateral señala que se espera que la reforma del IVA sea progresiva, teniendo un menor efecto en los hogares de menos ingresos, porque una gran fracción de los bienes consumidos por estos hogares permanecerán exentos del IVA. También se sugiere reducir las exenciones de este impuesto a las universidades y eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores. Además, se considera la creación de otros impuestos que serían complementados con medidas para reducir el riesgo de incumplimientos, por ejemplo, la creación de una gran oficina del contribuyente, que sea responsable de todas las funciones de la administración tributaria. La expectativa del programa es que estas reformas se implementen para el año 2022, por lo cual la aspiración es que el proyecto de ley sea entregado a la Asamblea en septiembre de 2021, es decir, que dará en manos del próximo gobierno la construcción de este paquete tributario, pues este régimen adelantó que solo dejará un borrador. Bajo la lupa de los expertos, uno de ellos, el economista Pablo Lucio Paredes, la propuesta del aumento del IVA solamente sería efectiva, si es que va de la mano con la eliminación de otros impuestos, no con la creación de más. Si es para reemplazar otros impuestos, sí podría ser, porque probablemente el IVA es un mejor impuesto que el ISD o los aranceles u otras cosas. Además, al igual que varios gremios empresariales, critica que el programa no sea más radical en otros aspectos y reformas estructurales. Que no se ve una reducción radical del gasto público, es decir, todavía dentro de dos, tres, cuatro, cinco años, el gasto público va a seguir alrededor del 33, 34% del PIB, lo cual es elevadísimo. Esto haciendo referencia al tamaño del Estado, pues en este sentido, el programa propone un ajuste de 3 mil millones de dólares, pero esto de forma paulatina hasta 2025, informó Carolina Basante. El exdirector del SECOF, René Tamayo, en su testimonio anticipado, reveló que varios asambleístas, incluyendo Eliseo Azuero, le solicitaron favores en contrataciones. Tamayo es uno de los 19 procesados por la fallida construcción del hospital de Pederdales. ¿Qué dijo? Le contamos. La audiencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, y es que hasta allí llegó René Tamayo, exdirector del servicio de contratación de obras SECOF, a rendir su testimonio anticipado. Aquí dijo que hasta el 2016 trabajó en una empresa cementera. Luego, durante dos años, aseguró que buscó una plaza de trabajo para completar su tiempo de jubilación, y que de manera casual se encontró con Eliseo Azuero. Le envió su hoja de vida y en agosto del 2019 recibió una llamada donde se le informaba que había sido seleccionado para ser director del SECOF. La semana siguiente señala. Me reuní con él y me indicó que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque. Uno de esos pedidos fue separar al subdirector de la institución y me hicieron llegar la carpeta de Jorge Jalil. En cuanto a la construcción del hospital de Pedernales, sostuvo que Jorge Jalil, también investigado, tenía todo el respaldo para firmar el contrato. Él estuvo frente a dicho contrato y prácticamente pactó una coima, acto que no conocí. Y negó haber sido partícipe de las presuntas irregularidades. No me he beneficiado de un solo centavo y no he sido parte de este esquema de corrupción. Asimismo detalló que mantuvo conversaciones con el ex asambleísta Eliseo Azuero y otros legisladores de la bancada de integración nacional Badi. Sobre Azuero dijo. Yo me había comprometido con el asambleísta a brindar espacios de trabajo que no había podido cumplir. En diciembre del 2019 me llamó a discutir sobre el tema. Estaba molesto. Ahí me indicó que el asesor del asambleísta Daniel Mendoza me iba a entregar una maleta para él. Le entregué la maleta íntegra al asambleísta. Además de talla. Tuve una llamada del asambleísta Franco Romero donde me solicitaba un arreglo de unos centros de salud de su provincia. Me recomendó a un ingeniero de la cual acepté. Pero no únicamente habría mantenido conversaciones con ellos, sino con más legisladores. En el testimonio también aparece Washington Paredes, de quien dice le pidió ayuda para el arreglo de un tramo, de una pista atlética. Y sobre Freddy Alecón. También me visitó y me dejó una carpeta que cumplía con un perfil profesional para su provincia. Los verdaderos beneficiarios de todo este dinero o este mal uso de recursos públicos fueron otras personas. El señor Azuero y los asambleístas del Badi prácticamente se beneficiaron de su posición. Y es que luego de más de una hora de audiencia, esta se dio por finalizada, cuando Tamayo se acogió a su derecho al silencio. Informo, Marilín Jaramillo. Y este martes estaban agendadas dos audiencias en diferentes complejos judiciales de Guayaquil, referentes a los procesos contra Jacobo Bucarán, mismas que fueron suspendidas. Una por reformulación de cargos y otra por apelación de la prisión preventiva. La primera estaba convocada para las 10 de la mañana en la unidad judicial de la Albán Borja y aquí llegaron los abogados de los hermanos Bucarán, indicando que no habían sido notificados y que se estaban enterando por los medios de comunicación que debían comparecer. Nosotros al no estar notificados simplemente dimos a conocimiento del juez que no hemos estado notificados y no estamos preparados. Venimos por una audiencia de apelación de coincidencia y nos enteramos que ha habido una reformulación de cargos. Se trata de la investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto delito de asociación ilícita, en las que están procesadas 15 personas, presuntamente por perjudicar al IES en la venta de medicamentos en pandemia, entre ellos los hermanos Salcedo. Un colega de la defensa ha presentado la reacusación en contra del doctor Ronald Guerrero y una querella penal en contra de la doctora Claudia Romero, porque en la audiencia de Avias Corpus acusó al señor Jacobo Bucarán como autor del asesinato del israelita. El Ministerio Público pidió reformular cargos a delincuencia organizada y así aumentar la pena en caso de ser declarados culpables. Esta finalmente se instaló con defensores públicos. Sin embargo, vemos una postura del juez que simplemente porque sí la va a instalar a petición de la Fiscalía, entonces sin ningún tipo de argumento ni motivación alguna. Pero luego fue suspendida para ese miércoles porque a las 14 horas se debía instalar otra contra uno de los acusados, Jacobo Bucarán, en la que se pretendía analizar la apelación a la prisión preventiva del hijo del exmandatario por el delito de delincuencia organizada, pero también fue suspendida. Uno de los tres miembros del tribunal ha presentado una excusa en razón de que fue el juez que resolvió el habeas corpus presentado por uno de los procesados. Entonces ahorita la sala está resolviendo el pedido de excusa. En las próximas horas se notificará cuándo se reinstalará esa última diligencia legal. Mientras tanto, Jacobo Bucarán continúa en la cárcel de La Tacunga, informó Charlie Pisa. Jimena Peña por Alianza País, Yacu Pérez por Pachacuti, Isidro Romero por Avanza, ya inscribieron sus candidaturas presidenciales. Con ellos se suman 16 binomios inscritos para las futuras elecciones del 2021. Acompañados por sus simpatizantes, el binomio de Alianza País Jimena Peña y Patricio Barriga llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral y oficializaron su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2021. Vamos a plantear un proyecto de gobierno precisamente que nos permita reactivar la economía por igual, que nos permita generar empleo. En este, Marco Peña enfatizó que no son la candidatura del gobierno. En este momento vemos que los que gobiernan son otros y vemos que existe incluso otra lista donde están exministros, gobernadores. Esa es la lista oficialista. Esto pese a que el primer mandatario Lenín Moreno es el presidente del partido al que representa. Yo estoy convencida que el presidente Moreno debería renunciar a la presidencia del movimiento. Él ha dicho que no va a ser parte de este proceso, no ha sido parte de nuestra organización, con su presidencia es de papel. Yo creo que probablemente él se sienta mejor renunciando a la presidencia del movimiento. Posterior, Yacu Pérez encabezando una movilización junto a su binomio Virna Cedeño, también arribaron al órgano electoral e inscribieron su candidatura presidencial por el movimiento Pachacútic. Nosotros no vamos a gobernar solo para los indios, será para los 18 millones de ecuatorianos. Mi mayor sueño no es ser presidente de la república, mi mayor sueño es cambiar el Ecuador, que sea cobijado para todos, sin pobres. No queremos que los ricos se vuelvan pobres, sino que los pobres tengan bienestar, trabajo, salud. Finalmente, Isidro Romero por Avanza también oficializó su candidatura presidencial junto a su compañera de fórmula, Sofía Merino. Tendremos la mejor educación, tenemos la mejor salud, los mejores alimentos, pero primero debemos crear riqueza para hacer todo ello, donde daremos empleo. Con ello suman 16 candidatos presidenciales inscritos para las elecciones del 2021, de los cuales tres ya fueron aprobados por el pleno del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los binomios que representan a democracia sí, izquierda democrática y la alianza Creo Partido Social Cristiano, informó Adriana Rojas. Y a poco tiempo de elecciones generales, el debate sobre los requisitos mínimos que debería tener un candidato de elección popular para participar vuelve a la palestra pública. Las preguntas radican, por ejemplo, en la necesidad de un título de tercer nivel y experiencia en política. No es de hoy que agrupaciones políticas en su búsqueda de conquistar con sus candidatos puestos de elección popular coloquen en sus filas a personajes públicos, algunos de ellos alcanzando un buen desempeño en sus funciones. Más de esa, dicen, ha sido la excepción y no la regla. Es debido a esas circunstancias que se ha sugerido desde la propia sociedad que aquellos que busquen postular a una dignidad se les solicite como mínimo estudios de tercer nivel y experiencia. ¿Pero eso es posible? Con una constituyente usted podría, digamos, modificar todo este régimen de requisitos, pero siempre va usted a tener ese riesgo de que una corte constitucional le diga luego que eso es regresivo de derecho. Aunque ni los analistas comparten que quienes estén faltos de preparación puedan postular a un cargo público de elección popular, la ley es clara y, además de ello, en Ecuador hasta la corte constitucional se ha pronunciado ante ello. El corte lo que le ha dicho es no se puede imponer requisitos de exigencia, de años de experiencia y de título profesional que implican retroceso en el ejercicio de los derechos políticos, como es el caso del derecho a ser elegido. Si resulta imposible que por ley se pueda exigir que candidatos sin preparación profesional puedan llegar a la Asamblea Nacional, Presidencia de la República, una concejaría, prefectura o alcaldía, entonces, ¿en quién podría estar que los mismos no logren ejercer esas funciones? Allí más bien hay que fijarse en la calidad de los partidos políticos, lo que significaría, si es que hubiere calidad, y eso no ocurre en el Ecuador, la calidad de sus representantes. Pero no todo puede estar mal en torno a los aspirantes de ejercer las dignidades. Según el experto, esto no tiene ni siquiera que ver con un tema de preparación, sino de representación. Una persona que puede incluso ser analfabeta puede ser muchísimo más representante en términos de la gente a la que convoca que una persona letrada que tiene títulos. En el país, las ecuatorianas y ecuatorianos en goce de sus derechos políticos pueden elegir y ser elegidos. Para el cargo de presidente de la República, el único requisito es no tener menos de 35 años de edad. En cambio, para la dignidad de asambleísta, la edad para postular es 18 años. informó Javier Rosero. Nos vamos ya. Un abrazo para todos ustedes, amigos televidentes, pónganle buena energía y nos vemos el día de mañana. Y como siempre, invitarles esta noche siete en punto de misión central de noticias. Vivan un día a la vez. Que la pasen bien. Abracito. Chao, chao.